TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-4757-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Servicio de Salud entregó millonaria inversión en indumentaria a Samu O'Higgins. Más de 30 millones de pesos destinó el Servicio de Salud O'Higgins a la adquisición de indumentaria de alta calidad para el personal de Samu en la región, que beneficia a los 165 funcionarios de los equipos interventores que trabajan en los 15 móviles y alrededor de 30 personas que se desempeñan en el área administrativa y en el centro regulador de la institución. Hay un compromiso irrestricto de parte de la directora con todo lo que es atenciones en salud. El Samu, ¿no es cierto?, es parte de la atención fundamental prehospitalaria, ¿no es cierto?, y tenemos que todos nuestros funcionarios tengan buena calidad en sus trabajos y cuenten, ¿no es cierto?, con todo el material, tanto clínico, ¿no es cierto?, como además todo lo que es indumentaria para poder hacer un trabajo de calidad. Es muy importante y muy relevante porque la ropa de trabajo cumple con normas técnicas internacionales en cuanto a visibilidad, en cuanto a calidad y confort para el trabajo mismo. Pensemos que el personal trabaja en condiciones bastante complejas en muchas ocasiones, que permita que el profesional del Samu O'Higgins sea reconocido en toda la región. La verdad es que esto es súper importante, renovar la ropa de trabajo y que la ropa de trabajo sea adecuada para nosotros poder desempeñarnos en la calle. De alta visibilidad, ¿cierto?, para poder brindarle una mejor atención a la comunidad, ¿cierto?, y estar en mejores y cómodas condiciones para poder hacerlo de manera propia, con calidad. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro, Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.